Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Trajeron a unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara sobre ellos. Los discípulos los reprendieron pero Jesús les dijo dejen a los niños y no se los impidan que vengan a mí porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos y después de haberles impuesto las manos se fue de allí. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos que hermoso verdad porque aquí estamos haciendo una seguidilla verdad estamos leyendo de una forma sistemática el Evangelio de San Mateo y ahora nos presenta después de que teníamos que amar a nuestros hermanos teníamos que amar teníamos que corregir teníamos que ayudarnos que era ilícito también verdad despedir a su propia mujer a su propia familia todo eso nos estaba hablando. Pero en el fondo en el fondo de que nosotros estábamos hablando estábamos hablando del amor en síntesis porque no son reglas simplemente para decirnos que dice la ley de un sentido humano que dice la ley de un sentido religioso. No, 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 no es eso queridos amigos en realidad lo que el evangelista nos está mostrando es cuál es tu adhesión y tu actitud a la propuesta del Evangelio. Vuelvo a repetir dos palabras Tu adhesión La buena noticia Lo que el Señor te ofrece Eso es importante y esencial Número uno Número dos, queridos amigos, este yetuú que nosotros hacemos justamente ahora viene presentarnos con esta cuestión de los niños. ¿Por qué queridos amigos nos presentan con este ejemplo de los niños? Dejen a los niños y no se lo impidan que vengan a mí. Porque, aquí viene, porque, la causa, causalidad, el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Queridos amigos, entonces, la simplicidad, la sencillez es lo único que a nosotros nos lleva hacia Dios. La andén entonces leñe ponen un lleno de mañáres a Génesis capítulo 3 versículo 5. Ustedes coman de este fruto y ustedes van a ser como dioses. Ustedes coman de este fruto y ustedes van a ser como dioses. O mejor dicho, hay copona hoy sin la sociedad. No hay copona hoy sin la sociedad. Queridos amigos, no es eso lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Lo fundamental y lo esencial, queridos amigos, es el amor. ¿Qué es lo que vos sentís verdaderamente adentro? ¿Qué es lo que verdaderamente entonces nosotros estamos ofreciendo, verdad? ¿Qué es lo que verdaderamente nosotros estamos regalando? Y aquí está. Lo que el Señor nos pide es que seamos sencillos. El reino de los cielos pertenece a los que son como los niños. Ah, entonces, el reino de los cielos, si nosotros decimos que estamos queriendo construir el reino de Dios en nuestro Paraguay, estamos queriendo construir el reino de Dios en nuestra familia, estamos queriendo construir el reino de Dios en nuestra comunidad, familia, estado, nación, grupo, religión. Y entonces nos pone este ejemplo, ¿saben qué? Con la sencillez, con la simplicidad de ese niño. ¿Y por qué te compara con el niño, queridos amigos? Tiene una gran sencillez de corazón, ¿verdad? Y después de a poquito, ¿verdad? Uno puede entrar de nuevo en ese diálogo. ¿Y por eso nos dice que somos nosotros, verdad? Que ahora tenemos que caminar en este camino de las sencillez? Bueno, a ver un poco. ¿Cuál es mi forma de actuar? ¿Cuál es mi forma, verdad? De ofrecer lo mejor de mí mismo a los demás. Y entonces Jesús después al final, cuando descubre esta cualidad en nosotros, cuando el Señor descubre que nosotros estamos procurando, luchamos, hacemos lo mejor de nosotros, evidentemente que después viene la consecuencia. Entonces después de haberle impuesto las manos, Jesús se fue de allí. Es decir, ahora Jesús se va, ¿por qué? Y porque nosotros nos volvimos sencillos, porque nosotros nos volvimos serviciales, porque nosotros nos volvimos solidarios, porque nosotros somos capaces de leer estos signos de los tiempos y sabemos que solamente con la sencillez, con el amor, con la generosidad y solidaridad, podemos formar y construir el reino de Dios. Que así sea. Que así sea.